señores en las redes sociales últimamente se habito de todo un poco no saben que de bueno antes de empezar con con el desarrollo suscríbase de like comentó y comparta muñoz oficial tv active la campanita de notificaciones juan muñoz oficial tv nuestro canal de youtube tengo un pensamiento y le voy a decir por qué ese pensamiento no saben que hace unos hace un mes un mes y pico ya ver la calvin de la canción de chakira con bizarra un mes específicamente un mes bueno un mes un mes algo quizá chakira no tanto en la chakira toma la iniciativa se va donde bizarra y hace un tema donde bizarra qué pasa chakira pudo haber hecho cualquier otro tema donde bizarra y se iba a ir a toa se va a ir viral porque porque era chakira donde bizarra y si se han ido virales temas de artista que no son tan relevantes como lo son como lo que echa como chakira imagínate chakira donde bizarra entonces qué pasa quien asesora chakira o quien se sienta a hablar con chakira sobre un tema dedicado a pique su ex pareja supo lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba haciendo sabía lo que venía tú sabes por qué porque chakira vuelvo y repito se podía sentar en la sesión de bizarra tirase una foto y ni siquiera grabar y se iba a ir viral porque la gente se iba a entrar con la icónica de que qué está haciendo chakira donde bizarra qué va a ser chakira donde bizarra obviamente una canción pero de qué la canción entonces chakira inmediatamente llega donde bizarra no cualquiera la canción no hace la canción de una canción común no sé si ustedes me entienden chakira se va más profundo y aprovecha una situación sentimental que tiene con pique y le dedica una canción a pique porque porque chakira quería sacar de beneficio monetario a su problema sentimental a través de una canción que es lo que ella sabe hacer entonces no obstante eso vuelve y lo hace con carol g entonces pensando esto viene anuel y se monta en la ola y le dedica un verso le dedica algunas palabras a carol g en su reciente canción que se llama más rica que ayer que cuenta con cuántos millones más de 10 millones casi 10 millones y no tiene una semana entonces qué pasa ese pensamiento o esto que está pasando me llega a pensar me lleva a pensar que moza la para no te en música que moza la para no está en su carrera moza la para está para estar sentado en su casa o disfrutando su vida pero no te en música tiene nueve millones la canción verdad más rica que ayer de anuel donde le dedica par de par de palabras a carol g porque se hizo porque se fue viral tan viral esa canción con casi 10 millones en par de días pregúntame por qué porque indirectamente o directamente tiene que ver algo con carol g y recuerden que anuel viene de una rotura con yailín entonces eso pone a las personas a pensar coño siempre tuvo anuel con detrás de carol g la rotura de yailín fue a propósito para agarrar y arrancar pan de carol g pero ese no es el tema el tema que la canción se fue viral porque porque en en cierta parte la gente entiende que que fue un un fuetazo o o alguna palabra para carol g pero sigo con mi pensamiento de que moza no te en música porque moza no te en música porque chakira sacó provecho de su situación sentimental anuel hizo lo mismo carol g antes de que anuel hiciera lo mismo se junta con chakira y tira también su su carnada en su canción y le sacan provecho a una situación sentimental que aparentemente tiene años ya de una rotura cuando tiene ya anuel que terminó con carol g tú crees tiene más de cuatro años no no si acaso tres o dos tres bien ok supongamos que sean tres y vuelve y se revive entonces vuelvo y caigo el pensamiento de que yo digo que moza es la para no te en música porque viene un problema desde atrás con dalisa alegría y la ley y alexandre mvp donde ya se dedican algunas palabras en videos verdad y yo digo que si moza no hubiese sido otro tipo de persona le saca provecho esa situación como dijo erime que en estos días en tu veralío que estuvimos allá que él dice que si él fuera otro si moza la para fuera otro tuviera donde y escof o tuviera donde clínico o un o donde un o hasta incluso este muchacho lo invitó leo leo rd lo invitó a sacarle provecho a su a ese a ese problema entonces ahí es donde yo digo que moza es la para no te en música porque yo digo que moza es la para no te en música que hace ese esquivicini cuando pasa un problema que el problema con 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 el muchacho este del dueño del del circo lo dueño del circo y fa automata donde él dice que fa automata es un hueledor que hizo ese esquivicini sacó una canción de una vez entonces si moza lo hubiese estado en música moza la aprovecha esa situación que está pasando con alexandra y su esposa dar esa alegría y se mete y quizá tuviera claro hubiera gente hubiese gente que hubiera gente ahora mismo diciéndole de la única manera que tú puedes sonar de la única manera que el lío de falda pero está sonando me entiendes de alguna otra manera como quiera tú estás sonando sácale provecho tú me entiendes entonces si hubiera una persona que estuviera detrás de eso asesorándolo a ellos diciendo que no que él no puede estar en eso no la hay tú sabes por qué no la hay porque si lo hubiese visto la primera que se retaca de no hablar disparate era elisa y se frena y se maneja pero elisa le dedicó un video de ocho minutos alexandra entonces si alexandra y dalisa se están diciendo de todo hasta el loco pero sacando una canción no haciéndote el loco para enterrarte más de la cuenta entonces vuelvo y repito moza la para lamentablemente no está en música moza la para no está en música moza la para está en vivir su vida chillin normal ahora yo me pregunto que hay claro hay cosas más importantes que que quizás el seguir haciendo música pero que cosa tan importante le está llamando la atención a moza o le está quitando el tiempo a moza que moza no está haciendo música recuerden esto señores Shakira hizo una canción donde Pizarra y se la dedicó a Piqué su expareja no obstante se junta con Karol G hacen otro tema y le siguen repicando todavía Karol G Anuel y Shakira Piqué pero entonces viene Anuel se monta en la ola y le tira par de par de barriguitas par de cositas a Karol G en su canción más rica que ayer que cuenta casi con 10 millones de views en un día porque porque la gente entiende que mencionaron a Karol G entonces sacaron provecho están sacando provecho de su situación sentimental cosas que moza no está haciendo porque no sabemos no sabemos pero moza no está en música suscríbanse denle like comenta y comparta atención Carlos Batita Bautita Carlos Batita pongan a moza pongan a moza en lo que está que moza está en todo menos música suscríbanse chino todo que Gracias por ver el video.